Tanto siglo removiendo esta tierra que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres que regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tanto siglo alineando ladrillos. Aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia, sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, pariendo en sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de las baldosas que pisaron su hijo ebrio y su sobrio marido, que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire el techo de mi dormitorio y se me venga la casa encima.